Hola a todos, como os contestamos a través de este video, os veo por la siguiente parte de mi personaje favorito de cada año, os voy animada Empezamos con el número 106, de Don Gato, Don Gato De número 107, de Ronx no Yusha, Hans De número 108, de No Game No Life, Sora Número 101, de Paranoia, Agent, Oed, Mitsuhiro Número 110, de Gravity Falls, Dipper Número 111, de Yuyuski, pues Yui Número 112, de Uniteise, pues Kaede Número 113, de Catadorks, Romeo Número 114, de Randy Kanigan, Ninja Total, Randy Número 115, de Pretty Curre, Nagisa Número 116, de Betum, pues No Botada Número 117, de Osama Game, Riaz Número 118, de Mayorga, pues Jutsun Número 119, de Arte, pues Arte Y para terminar por ahora, de Número 120, de Super Estricas, pues Tigre Tornado Bueno, hasta aquí el vídeo del canal de suscribiros solo cuesta un poco más